Seguimos recorriendo el salón de Detroit, aquí estamos en stand de Ford, bueno con Álvaro Cabal que nos va a contar un poco qué nos está trayendo Ford este año. Bueno este año tenemos el lanzamiento de tres vehículos que son claves para nosotros, sobre todo en el mercado hispano. El primero es Ranger en los Estados Unidos, la teníamos a nivel mundial en Sudamérica en muchos mercados, nos ha ido muy bien y ahora llega al mercado número uno de camionetas en el mundo, así que vamos a vender muchísimas de esas camionetas, es una Ranger diseñada especialmente para los Estados Unidos. Bueno comenzamos la mañana muy temprano aquí en Detroit, en la planta de Ford. 6 de la mañana en San Diego, ya me levanté, me duché, bueno tengo que dejar la habitación, vamos a hacer las pruebas de la nueva Ford Ranger, mucho sueño y bastante frío. Bueno, ¿me acompaña? Vamos con la conquista. Acá estamos en el hotel La Oya, muy lindo hotel. Les dije que era de noche aún, que está bastante fresco. Vamos a ver dónde empezamos. A ver si alguien, porque normalmente soy uno de los primeros en llegar siempre. Es muy temprano, pero lo mismo ya empezamos a ver gente que está acá desayunando. Buenos días. ¿Es temprano todo muy bien? ¿No es muy temprano para arrancar? No, es apenas el tiempo perfecto. Mira, está amaneciendo, vamos a tener un día completo de la Ranger, que es lo que tu audiencia quiere ver. Así que hay que arrancar temprano para que nos rinda todo el día, una experiencia increíble. ¿Y con qué empezaste? Vamos a empezar con unos, tenemos huevos, tenemos fruta, todo lo que necesita una persona de camionetas para hacer toda la fuerza para el día, ¿no? Un día de aventura. Un día de aventura, maravilloso, que además tú lo vas a llevar a todo el mundo, ¿no? Así que va a ser una cosa más valiosa. Bueno, ya con los primeros rayos del sol apareciendo aquí en San Diego, se está preparando todo para salir a una nueva aventura.